¿Y cuál es su Cali soñada? ¿Qué le regalaría a Cali? Cuéntenos a través de nuestro numeral Opino en 90. En otras noticias, ya empezaron los arreglos a la emblemática estatua de Sebastián de Belalcázar, sin embargo, no estarán listos para este domingo en el cumpleaños de la capital del Valle. Se estima que los arreglos se demoren unos 90 días. El monumento Sebastián de Belalcázar, que por años ha sido ícono de la ciudad, ya va a completar tres meses fuera de su espacio. Concejales de Cali y otros sectores de la ciudadanía están pidiendo que retorne a este sitio el próximo domingo 25 de julio, cuando Cali conmemora sus 485 años de fundación. El gobierno distrital respondió al respecto. Tenemos evaluado ya un aproximado de 500 millones de pesos que se va a realizar. La afectación fue directamente la bota, parte de la pierna y la espada y algunos elementos directamente de bronce que fueron caídos directamente de su pedestal. El concejal Roberto Rodríguez aprovechó la situación previa al cumpleaños de Cali para volver a invitar a la ciudadanía caleña a que este domingo haya una congregación en el oeste de la ciudad, donde históricamente ha estado la estatua para que entre todos le pidan a la alcaldía la pronta instalación de Sebastián de Belalcázar. Que acudamos a este sitio simbólico, donde todavía está el pedestal de nuestro monumento a Sebastián de Belalcázar. Y desde allí, en horas de las mañanas, le dedicamos al señor alcalde. El monumento de Sebastián de Belalcázar debe retornar a su sitio. Así quisiéramos colocarlo el día 25 de julio, es imposible. Es la posibilidad que nosotros tenemos que entre en 90 días para entregar. Ya hay una restauradora que efectivamente es la misma persona que está haciendo la Sebastián de Belalcázar de Popayán. En los próximos meses se instalarán dos esculturas más en la ciudad, representando a las comunidades raizales e indígenas de la región, tras el estudio hecho por la Secretaría de Cultura para identificar para los caleños qué verdaderamente nos representa.